Tu grupo favorito mami Cúpido no te entiendo, a las dejas de ejemplo De juntar corazones, un experto en conexión Te fallaron las flechas y de tantas violetas Que por ti he regalado en mi jardín no hay ni una flor Pues dile al amor que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelve a mañana A mi corazón ya no ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones